Música Ok, pues bueno, así iniciamos esta ofrenda musical a cargo de los muchachos de banda Rancho Grande agradeciendo a la familia Galván Arellano por la invitación aquí a su docenario de la Virgen de Guadalupe en este décimo día especial para toda la gente de Jomulquillo de Las Vegas, Nevada y pues bueno, los dejamos con más ofrenda musical a cargo de banda Rancho Grande muchachos Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que viene a salvarnos, esté con todos ustedes Y con su espíritu Hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios Este día en que seguimos hablando a la Santísima Virgen María de Guadalupe Vamos a celebrar la Iglesia, comenzando con ese deseo que todos tenemos de que Dios nos perdone nuestros pecados Vamos a pedir perdón diciendo Yo confieso a ustedes, a mí, división y a ustedes hermanos, que he agregado mucho por el pensamiento A la palabra, obra y misión Con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa Por eso recuerdas a nochesjas que me regimen A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, que intercedan por nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de 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 nosotros. Te rogamos, Señor. Pedimos por la paz del mundo, de nuestra nación, de cada una de nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor. Escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente, que los que esperamos la venida de tu Hijo, no sucumbamos a ninguna debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntense un momentito y presentamos nuestra ofrenda. Amén. 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 Cantando. Esp realmente. Amén. Amén. Más la noche de ti, para que con tus ángeles y tus santos, te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, buen pastor, te pedimos que envíes a tu pueblo, los servidores que tu iglesia necesita. Es posible de nuestros hogares, parroquias, escuelas y universidades, una fundante cosecha de ardientes apóstoles para extender tu reino, matrimonios, sacerdotes, vida consagrada y laitos comprometidos. Te lo pedimos por la Inmaculada, Virgen María de Santa Luz, nuestra dulce y santa madre. Amén. Oh Jesús, damos matrimonios, sacerdotes, religiosos y laitos comprometidos, según tu corazón, así sea. Oremos. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y estimar más las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, vos consagrame este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra de todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre mía, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Pues mañana, Dios mediante, ya es la víspera, Dios los concederá la vida, la salud, estar bien, para honrar a la madre del Hijo de Dios por quien se vive. Somos mexicanos, y nunca hay que perder la fe, ni la esperanza en Dios. Hay que pedir por intercesión de María, porque ella es la primera que intercede ante su Hijo por nosotros. Pues mañana es la víspera, el domingo, aparte de celebrar el Día del Señor, vamos a estar celebrando la solemnidad de Santa María de Guadalupe. Pues fíjense, ya casi, pues ya diez días, ya casi terminándose el docenario, y se fijan como Dios sigue siendo bueno con nosotros. No hay que dudarlo, pero nosotros hay que responderle. Pues un saludo para cada uno de ustedes, un saludo para las personas, ¿verdad?, familiares de ustedes que no están aquí, que vienen de Estados Unidos, los que están aquí, los que no, desde aquí oramos por ellos, pedimos por ellos, para que la Santísima Virgen María les cuide y les proteja. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Yo la recibo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor. Canto para terminar. Y vamos a hacer la bendición del pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estos alimentos. Bendice las manos de quienes los han preparado. Da pan a los que no lo tienen. Y a nosotros, danos hambre y sé de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, reina a nosotros tu reino. Hágase, Señor, como está en la tierra, como en el cielo. Amén. Hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la situación. Y líbranos de guardarlos de tu mal. Amén. El Rey de la eterna gloria, nos haga partícipes de su mesa celestial. Así sea. Así sea. Sí, pues provecho. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Miren, allá está el Cerro de los Cardos. Qué bonito. Mira allá el fondo. Y sobre todo, pues bueno, vamos a continuar con la danza. Y la gente que va a comer, pues buen provecho también. Y pues bien, nos encontramos en el día décimo de el docenario de la Virgen de Guadalupe, aquí en Comorquillo, Jerez, Zacatecas. Ellos son los muchachos de la danza de Santa Rita, Jerez, Zacatecas. Gracias a la familia Ariano Galván por la invitación de Parranda. Estamos aquí muy contentos. De esta manera comenzamos en este segundo video, en este resumen que tenemos para ustedes aquí en Comorquillo, Jerez, Zacatecas. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Y cuando estoy con mi gente que toque la banda para estar a leer Esa cancén del banco hace algo sin años, fui un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Y cuando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho como un tío, tengo tantas ganas de volver a ver Gracias, gracias, gracias Llegando 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 Buenas noches, andamos de parranda en Jomulquillo, Jerez, Zacatecas con la banda Rancho Grande Ándale pues, muchas gracias Llegando